¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora sí venimos con este mazo chicos Que la verdad que como digo es un mazo de pedal Un jugador que está casi siempre en el top mundial Y que no es demasiado querido por la comunidad de los top mundiales Porque usa este mazo que es un poco guarrete Y me gustaría probarlo en ladder La verdad vamos a subir los bárbaros de élite Y los rompemuros y tendremos el mazo al máximo Tenemos reclutas reales, tenemos el arquero mágico Tenemos fantasma real, bandida, princesa, rompemuros, bárbaros de élite Y miner, vale, minero Mazo bastante potente Eso sí va sin hechizo ninguno Así que como digo es un mazo bastante raro Y me gustaría probarlo Ya saben que a mí las cosas raras me gusta probarlas Bueno, creo que ha sonado un poco mal eso Pero como digo me gustaría jugar algunas partidas en ladder Así que vamos a darle caña Chicos, también comentarles Tenemos mañana el desafío de megamaso, vale Así que desde por la mañana estaremos aquí Con esa mazo de 18 cartas creado por mí En este caso desafío de megamaso estaremos por la mañana No se lo pierdan Que estaremos aquí dando caña desde por la mañana Y tenemos chicos, torneo real 15-1 En la cuenta grande Como ven 15-1 Y en la pequeña creo que voy 18-3 Así que a ver hasta dónde podemos llegar En esta cuenta grande sobre todo Que es donde más esperanzas hay, ¿no? 15-1 chicos Ahora sí, vamos a jugar algunas partidas en ladder Con el masito de pedal Vamos a ver qué tal Pero bueno, antes que nada Como no, vamos a subir primero los bárbaros de élite Y en este caso los rompemuros Vale, bárbaros de élite que vamos a subir por aquí Son 100.000 moneditas chicos Como no, vamos a ir gastando el oro Vamos a ir gastando el money Bárbaros de élite a nivel 14 Como no, como me gustan los bárbaros al 14, ¿eh? Esto puede ser las risas padres Tenemos por ahí, sobre todo por el espejo, ¿eh? Sobre todo por el espejo Que lo subiremos también en breve en algún vídeo Bárbaros de élite ya lo tenemos al máximo Y vamos a... vale, hay nivel 2, ¿no? Vale, hay nivel 2 Pues venga, nivel 2 Como no, los bárbaros tienen que estar al máximo, gente De las skins, ¿vale? Y los rompemuros Vamos a subir los rompemuros también Que es una carta muy infravalorada Y la verdad que tienen un daño brutal Si te impactan los dos en la torre Son mil de daño, chicos Así que muchísimo cuidado con esos rompemuritos Vale, tenemos por aquí el nivel estelar Que lo pondremos también, ya que estamos Vale, mira, tiene nivel 2 también Así que los rompemuros, por cierto Tienen nivel 3, ¿verdad? Vale, tienen nivel 3 también Que están muy guapos, ¿eh? Están muy guapos Así que, venga Ponemos el nivel 3 también Así ya tenemos los rompemuros al máximo Y ya, pues eso, ¿no? Nos quedamos con 3.000 de puntos Pero es lo que hay Chicos, ahora sí Nos vamos a jugar un par de partidas En ladder Vamos con la primera Vale, chicos Primera partida Vamos a jugar contra ese ZK De un clan asiático Vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero Vale Y de momento, chicos A ver, es un mazo Cuanto menos raro, ¿vale? Es un mazo No huerrete ni nada Simplemente es un mazo extraño Pero... Pero sí, hombre Sí que tiene ahí un poco de... Pues eso, ¿no? Un poco huerrete, ¿no? Vale Tenemos por aquí nuestra bandidita Vale El compañero ya sé qué mazo tiene Tiene el mazo de... Vale, detrás por aquí el fantasma Y el arquero quizás Pues no sé si comérmelo Puede que sí, gente, ¿eh? Puede que... Como ha tirado esa bola Nos comamos aquí todo el... En este caso El... Vale, vale, vale Se gasta el tornado también Me sirve, ¿eh? Me sirve mucho Ya sé qué mazo es Como se había gastado bastante él Y si nos comemos el arquero Y ahora vamos con todo A ver qué... Cómo lo va a defender el compañero Que me gustaría... Aunque bueno Es un mazo que va a defender bastante bien Aquí a ver si tira la bomber Mira, ahí va a tirar eso Así que nada Para los delites por esta línea Que le cueste, ¿vale? Que le cueste ya defender el combo Que sería todo esto que tenemos por aquí Vale La bandida que sí que va a pegar en torre Creo yo, ahí está Y cuidado porque tiene que defender Bastantes cosas todavía Los barraros delite tienen mucha vida Aquí vamos a tirar los rompemuros Que va a ser también una combinación Bastante explosiva Como no Y impactan los dos en torre Muy buen comienzo Pero bueno Cuidado porque este matchup Es complicado Ya que como digo No tenemos ningún tipo de hechizo Y se puede llegar a complicar Esta partida bastante, bastante Ok Vamos a esperar un poquito Tiraremos la princesa Yo creo que desde la parte trasera Así le obligamos a tirar bola Que sería lo ideal, gente Así ya Ahí está Si se deja esa bola ahí Ya no tendrá bola Para mi arquero mágico, ¿vale? Así que ya nuestro arquero mágico Estaría libre Sería baitearle un poquito Los hechizos En este caso Vale Y lo malo Como dije antes Es que no tenemos ningún tipo de hechizo, gente Así que habrá que hacer el daño A mineros A arqueros mágicos A todo lo que se venga Como ya saben Más o menos De que va todo este tipo De mazos, ¿no? Ok Vamos a tirar por aquí En este caso Una bandidita, chicos Para que no pegue nada de eso Sería lo ideal Perfecto Y aquí ya vamos a ir tirando Algún minerito Que otra gente Para intentar Que llegue algo a torre En este caso El minero está tanqueando Ya no tiene torre bomber Así que se tendrá que dejar Por ahí una bola De fuego del tornado Que está muy bien Pero compañero Uy Casi te impacta uno Menos mal Menos mal para el compa Que no ha sido así Ok Si gasta bola ahí Tiramos en este caso Princesita Como digo De la parte Trasera Y ya pues Tiraríamos por aquí Nuestros reclutitas reales Gente Que sería la clave Del éxito Lo milo Hostia Ha pegado uno Pues no me lo esperaba Que pegara ese recluta La verdad que no gente La verdad que no No le voy a engañar No le voy a engañar Que no No fuera No pensaba yo Que iba a pegar ese reclutilla ¿No? Vale aquí Si se deja bola Pues tenemos el minero Pegando por ahí Los rompemolos Que van hacia su torre Se tiene que dejar bola Perfecto Nada mal Es una presión constante Como ven Todo el rato Para mi sinceramente Es un mazo muy muy fiable Y eso si Tengan cuidado Porque va sin Un hechizo fuerte Y se las pueden liar En cualquier momento ¿Vale? En este caso Aquí bueno Los rompemuros Si que van a impactar en torre Tenemos que gastarnos Bastante elixir Así que mucho cuidadito Porque no ha sido Una muy buena jugada Por mi parte Tenemos por aquí El arquero mágico Que creo que si que va a ser bueno Y aquí vamos a tirar ya Nuestro rompemuros Con el minero Que creo que ahora si que va a ser Bastante bastante buena Esta situación Para nosotros chicos De hecho la bandida Puede que llegue a impactar Uy Muy buena Muy buenos rompemuros La verdad Muy muy buenos De hecho El arquero que si que va a impactar Bastantes golpes en torre Vamos a tirar por aquí Nuestro reclutilla Gente Y ya nuestro minerito En esta posición Para que no nos impacte Prácticamente nada Y podamos llegar a ganar La partida Muy buen predict Y la verdad que Vamos a ganar esta primera partida Contra nuestro compañero SZK Buena partida Algún fallito que otro No es mi mazo Lógicamente No lo voy a jugar como pedal En este caso Lógicamente Pero la verdad que La hemos jugado Bastante bien Salvo ese Esos reclutas De la parte trasera Me ha costado Que los rompemuros Me lleguen a impactar Como digo Los rompemuros Mucho cuidado Porque son mil de daño Así que como digo Mucho, mucho ojito Con esos pequeñitos Que van corriendo Con la bombita Y parecen un poco suicidas ¿No? Chicos Vamos con la segunda partida Vale chicos Segunda partida Vamos a jugar contra Z1 Air Bueno Vaya nombres Que no lleva clan Ya saben que la gente sin clan Suele ser buenarda Así que vamos a estar Con mucho cuidado Contra este compañero Mazos que van mal O este Este mazo va mal Contra que mazos chicos Contra mazos de Lógicamente De mucho spam Como pueden llegar a ser Pues algún sabueso De lava Que pueda tener Clon Cosas de este estilo La verdad que el mazo No va a ir del todo bien Porque solo tiene El arquero Y la princesa Vale Para poder llegar a defender eso Y la verdad que es un poco Complicado cuanto menos ¿No? Pero bueno La verdad que Es un mazo Bastante fiable Como digo chicos Es un mazo Que hay que tener Mucha calma también Así que es lo que Les recomiendo Mucha mucha calma Vale En este caso Voy a tirar la princesa Por la otra línea gente Para que se tenga que gastar algo Vale El arquero No está haciendo malo Porque está pegando todo un poco Y eso me sirve bastante Lo malo es que tiene flecha gente Ya saben que las flechas Oye Son bastante buenardas Contra la princesilla Ok Tiene ejército De esqueletos también ¿No? Tenía ejército creo Vale Tenía ejército el compa Tenía ejército Lleva el mazo De Vale 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 Me sirve esto La verdad Que se lo gaste Vale Lleva el mazo Como digo Tiene bola Tiene bola Es un problema bastante grave Bola flecha Tiene O sea Tiene Este sí que me lleva Counter Increíble Este sí que Tiene cementerio Pero claro Lleva bola flecha Gente ¿Qué quiere decir esto? Que me la va a liar Porque lleva bola Para el arquero Lleva flechas Para la princesa O sea Cuanto menos Machado Difícilillo ¿No? Vamos a decirlo así Vale Rompe muros Que va a tirar por aquí En este caso Con el minero No Se lo va a comer Se va a comer todo el daño La hostia No pensaba yo Que se iba a comer todo el daño Y la princesa Que sí que va A O sea La bandida Perdón Sí que va a defender Al príncipe Porque ya saben Que han arreglado La carga ¿Vale? Ya no Ya no pega tanto En este caso La carga del Del príncipe Con la bandida Así que está Bastante guay Lo malo Lo malo Como digo chicos Es que Va a ser una partida Muy difícil Va a ser una partida Súper Súper Complicada Aquí voy a tirar Esto por aquí Tiraremos el arquerito Mágico En la parte trasera Para que vaya limpiando Un poquito todo Y bueno Vamos a ver De qué manera Podemos llegar A ganar esta partida Porque como digo Aquí voy a tirar Mis bárbaros de élite Probablemente Vale Tiraremos esto por aquí Y voy a tirar también Otra princesa más Aquí al puente chicos Para ver si puede limpiar Ahí está el ejército Bueno Vamos a poder limpiarlo Bastante guay Así que a mí Me sirve bastante Y aquí voy a tirar Ya mi bichillo Vale Los bárbaros han hecho Un daño terrible gente Los daños Los bárbaros Han hecho Un daño muy muy potente Vaya Vaya bárbaro Gente Vaya bárbaro Lo hemos metido Vale Eso va a hacer Torre por aquí Aquí voy a tirar Los bárbaros de élite Porque podemos llegar A defender creo yo Creo que se puede llegar A defender gente Y la bandida Cuidado La bandida que gasta Bueno Gasta la bola De nieve por el otro lado Que me tumba a torre Lógicamente Pero la bandida Le ha hecho un destrozo Por la otra línea Vaya mazo Compañero No lo había jugado nunca En ladder Sobre todo En copas creo que O sea En desafío creo que sí Pero vaya destrozo Que hace a doble línea Este mazo O sea El compañero no sabía Que defender Si la otra línea La bandida Los rompemuros El minero O sea Increíble Los bárbaros Que le han tumbado Media torre Oye Este mazo Tiene vamos A punta manera Si se practica La verdad que es un mazo Bastante Bastante potente Chicos Vamos con la tercera partida Ilusionado con este mazo Vale chicos Tercera partida Ya saben SR Alberto Caldo River Vamos a ver Que nos lleva Nuestro compañero Alberto Voy a entrar por aquí De hecho Una princesilla Y voy a esperar Un poquito Voy a tirar por aquí El fantasma Vale Se deja la bola por ahí Me sirve Porque ahora tenemos Ya saben El arquero Si lo tuviera El ciclo Si en este caso No lo tengo Así que habrá que Esperar un poco Gente Vale Voy a tirar por aquí El miner Porque va a ser una carta Que me va a molestar Bastante Esa chosa No tenemos ningún Hechizo fuerte Y como digo Pues nos va a molestar Un poquito Vale Pues como digo Chicos Estaremos desde por la mañana Con el desafío De megamaso Así que estén Al loro Porque se viene Se viene Bastante buenardo El desafío Vale Voy a traer los rompemuros Divididos A ver que más tiene El compa De momento Murciélagos Con chosa De duendes Guardia Vamos a ver que más tiene De momento Mega caballero A la cabeza No nos ha dejado Ni respirar el compañero Mega caballero A la cabecita Así que habrá que tirar Por aquí los reclutas Gente Vale Podríamos haber tirado También Uf Espérate No sé que más Vale Tenía guardia Tiene un ciclo rápido ¿Verdad? Tiene un ciclo rápido Así que Simplemente aquí Vamos a esperar Que salga ese duende Y así matamos La chocita Mira Se deja bola Perfecto Siempre que se deje bola Gente A mi me va a servir mucho ¿Vale? De hecho tiene guardia Tendrá mega caballero Gente ya Yo creo que no ¿Verdad? Vale Voy a hacer simplemente Aquí el minero A ver si se gasta guardia O algo así Y tiene bola No sé si lleva flechas Eso es verdad Así que habrá que estar Al loro Gente De momento aquí Un fantasmita real Y tenemos ya los bárbaros En este caso Por si tira Lo malo va a ser Los murciélagos Los murciélagos Si que puede ser Un problema bastante gordo Ya que no tenemos Nada con que matarlo Gente Y eso si que como digo Puede ser un problema Bastante potente Ok Aquí el fantasma Que va a hacer bastante daño Aquí tirar al mega caballero Vale Tiene flecha Tiene bola flecha Igual que la anterior Brutal Vaya counter Que me están llevando Vaya counter Que me están llevando Gente Vaya pedazo de counter Que me están llevando Esta gente Vale A ver si tira al mega Se lo forzamos Vale Va a tirar eso por aquí Nada Tiraremos en este caso Recluta Y bueno La bandida queda viva La bandida queda viva El chico Y voy a hacerle aquí El fantasma real Por esta línea Y a ver Donde tire el En este caso El mega Pues tiraremos lo otro Si no lo tira Voy a tirar por aquí Un arquero mágico Para baitearle bola Vale Que sería lo ideal De hecho voy a traerle Por aquí la princesa Para unos posibles bats Que pueda tirar el compa también Y ya voy a tirar por aquí En este caso ahora chicos Mis bárbaros de elite Que van a ser bastante buenardos Porque así matamos todo Ok De momento nada mal chicos Lo malo es que Se viene partida complicada Si la otra era complicada Esta es más todavía Vale En este caso voy a intentar Matar ya su choza Si nos deja el compañero Si no pues nada Voy a tirar por aquí Esos reclutas Por el otro lado Que le han reventado la torre Así que nada mal Voy a tirar por aquí Mi minero gente Y ya voy a tirar por aquí Mi fantasmita real Que creo que va a ser La clave del éxito Esa bandida Que también va a impactar En torre Así que nada mal El minero que raspa un poquito Me sirve Vale Y ya directamente Voy a tirar por aquí Otra princesa Ya que el compas Se va a gastar la bola Ahí Me sirve también bastante Vale Vamos a tirar por aquí Los reclutitas Tiraremos por aquí Se me había olvidado Ya que tenía nota puercos La verdad que se me había Ya olvidado este Pero bueno Vamos a ver si podemos Aquí hacer algo Vamos a tirar por aquí En este caso De hecho no No voy a tirar nada Porque tiene ahí Los murciélagos Y ahora si gente Que voy a tirar por aquí Mis rompemuros A ver si pueden llegar A impactar en torre Que sería lo ideal Barbaros de élite aquí Para llegar a defender A ver si pega Aunque sea uno Uff No va a ser No va a ser posible No va a ser posible Así que tendremos que seguir Progresando en esta partida Vale De momento bandidita Por aquí que tiene que ir llegando No vayas para atrás Vale vale Menos mal que no ha ido para atrás Porque si no me la hubiera liado Me la hubiera liado muchísimo Aquí vamos a tirar esto Simplemente chicos Perfecto Voy a tirar de hecho el minero Voy a tirar de hecho el minero Aquí con los rompemuros Gente Porque creo que puede ser Un momento bastante potente Vale De momento vamos a tirar por aquí El arquerito mágico Buena bola Pero si tira bola Ya no tiene en este caso Lo otro Para defendernos Este que sería lo ideal Que sería la Vale Esto por aquí Vamos a defender de hecho Uff De hecho Si voy a tirar el minero En la parte trasera Vale Ahí se gasta eso Así que simplemente aquí Tenemos que gastarnos Los barbaritos de élite Para matar todo eso Gente Y aquí vamos a hacer Bastante daño Ya por el lado derecho También Así que me sirve Se ha gastado en este caso Bola Así que habrá que gastar Por aquí todo esto Vale Minero aquí Con rompe muros Y yo creo que aquí Puede ser la partida Ya Bandida por aquí A ver si en este caso Tirará seguramente Ahí está Flecha Vamos a ver si la bandida Esa impacta en torres De momento impacta en torres Pero tiramos antes La torre de la derecha Y la verdad que Oye el mazo Me está sorprendiendo Gente Muchísimo Pero mucho 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 La verdad que Nada mal el mazo De nuestro compañero Pedal La verdad que no lo había probado Como digo en la derecha Y me está sorprendiendo bastante Es verdad que no tiene Ningún tipo de hechizo Pero claro al tener 8 cartas También tienes muchas más Formas de baitearle cosas A los rivales Ya sea bolas Ya sea flechas Cicla bastante bien Dentro de lo que cabe 3.9 Y la verdad que como digo Los rompe muros Me parece una carta increíble Gente vamos con la última partida Vamos con la cuarta Vale chicos Y vamos con la última partida Vamos a jugar contra Kirmof De AD Astra Vamos a ver que nos lleva Nuestro compa Y la verdad que como digo El mazo está siendo increíble Lo siguiente chicos Vale Bandida Que yo creo que sí Vamos a tirar por aquí Tiene de momento Fantasma real Podría ser algún tipo De peca Podría ser algún tipo De mega caballero Hay que tener mucho cuidado Con todo ese tipo De interacciones Ahí está su arquero Que bueno Va a ser bueno Pero tampoco tan tan bueno Porque vamos a matarlo Bastante bien Y la bandida Se queda con vida Ahí está Tiene que defenderla Ok E3 por aquí Mis reclutitas gente Ya que no tiene El arquero mágico Que creo que es una de las cartas Que más nos pueden llegar A molestar de su mazo Y voy a presionarle De hecho voy a presionarle Por aquí ya con los barreros Delite también Puede que tenga bola Pero claro Tenemos los escudos En este caso De todo eso El peca llegaría muy tarde Porque bueno A ver Va a defender Lógicamente Pero se queda sin peca A ver si pega otro el bárbaro Ay que pena gente Que pena Pero está bien Está bien porque es mucho daño Le hemos sacado mucho Elixir también Le hemos sacado el peca Le hemos sacado bastantes cositas Nada nada mal Vale Princesa que va a caer De la parte trasera Habrá que estar Muy pendiente A su fantasma real Y a su bandida Así que mucho cuidado Bueno si lleva bandida Creo que si lleva bandida ¿Verdad? Creo que si que lleva bandida Voy a traer por aquí el minero Con los rompe muros Chicos en este caso Para ver si podemos llegar A baitearle algún tipo de bola O algo así Que estaría bastante bien Vale La bola que se la baiteamos Perfecto Vale Aquí lo que vamos a hacer Es una cosa Voy a traer esto por aquí Y esto por aquí chicos ¿Vale? Y así podemos llegar A defender todo Que creo que bastante Bastante bien Aquí nos vamos a comer Ese ariete Creo que si Vale Pero bueno Es lo que hay No Es lo que hay chicos Ariete que nos comemos Un poquito La bandida que él Se la va a comer Por el otro lado Así que también Está bastante guay Vale Y de momento Nada mal Nada mal Comenzamos un poco Pues de De aquella manera ¿No? Tiene que defender aquí Eso Que a mi Me sirve mucho Porque le vamos A también A defender Bastantes cositas Vale Y aquí voy a Como queda poquito Ya para que comience Ya en el Siguiente round Chicos voy a tirar Ya por aquí Todo esto Vale Vamos a entrar por aquí Esto Lo malo Como digo No tenemos nada Para su Por ejemplo Su arquero mágico Así que muchísimo cuidado Eso sí Va a recibir muchísimo daño Con la otra línea Me sirve muchísimo Me sirve una barbaridad Aquí voy a tirarle Simplemente el fantasmita real Chicos Y vamos a defender Más o menos Con lo que tengamos Que va a ser La clave del éxito Vale Mucho ojito ahora Gente ¿Por qué? Porque ahí está Tiene el Ariete ¿Vale? El ariete sí que va a llegar A esta torre Tenemos que tirar por aquí Nuestros bárbaros de élite Para poder defender Los bárbaros En este caso Lo vamos a hacer De esta manera Ok Y tendremos que ir A la otra línea Vale Perfecto Por aquí me trata De hecho el fantasma Por aquí gente Para que tanquee un poquito A mi rompe muros Que sería la clave También del éxito En este caso Bandida por aquí Que va a llegar Tiramos una de las torres Como no Bandida que va a llegar A la otra torre también Así que tiramos La segunda torre Y vaya mazo gente Vaya mazo Que nos hemos encontrado Con nuestro compañero pedal Pedal Te quiero mucho compañero Desde aquí Te doy un abrazo Muy grande Porque vaya mazo Que nos has dado Para el canal Brutalísimo Un saludo Para el equipo Una brutalidad De mazo increíble La verdad Creo que la hemos ganado Todas Si no recuerdo mal Y sinceramente Es que es una barbaridad Como ven Llegamos a las 6600 copas Que creo que estamos Ya en el top mundial Si no estoy mal Si no estoy mal yo Ahora chicos Y vamos a coger también Misiones de maestría De hecho Si si Estamos en el top mundial Ya Estamos en el top mundial El 8700 Un top humilde Pero ahí estamos ya 6600 21 copas Y tenemos Recolector O sea Recolector Perdón Tenemos el acelerador De cofre 23 horas 59 De maestros 3 6600 copitas Top mundial Para este mazo De nuestro compañero Pedal Que la verdad Que me ha parecido Increíble Me ha parecido brutal Lo mejor que he hecho Gente en esta temporada Es maxearme Los barbaros delite Y los rompemuros Brutalísimo Tenemos por aquí La insignia de rompemuros Chicos Que ya tenemos por ahí Mil moneditas Así que Podremos ya comenzar Con las misiones Y tenemos también La de los barbaros delite Que lógicamente Pues han sido Las 5 victorias Que hemos hecho No hemos hecho 4 En el video ¿Verdad? Creo que hemos hecho 4 victorias En el video Tenemos estas 1000 moneditas Por aquí Estos barbaros delite Y que ganas De jugarlo De seguir jugando Desde que terminemos El video Pues seguiré Dándole caña A este mazo de pedal Que la verdad Que está bastante guapo En ladder A ver si podemos Llegar a subir más copitas Como digo No se olviden de coger El evento de fiebre De corona Gente 12500 moneditas Tenemos ya el ton mundial Por aquí A nuestro alcance Si señor Y subimos En este caso Los barbaros delite Y los rompemuros Al máximo Mañana gente Venimos con El desafío De mega mazo Que empieza En 15 horas Estaremos con ese mazo De 18 cartas Desde por la mañana Así que los espero A todos por aquí Desde por la mañana Y el torneo real Lo jugaremos hoy Terminaremos hoy A ver que tal Si llegara 18-1 O 19-1 Gente En esta cuenta Sobre todo En la cuenta grande Puede que prenda directo ¿Vale? Puede que prenda directo Así que estén pendientes Al canal Porque Si llegamos lejos En el torneo mundial Prendo directo Y oye Ya que pechofriamos Pechofriamos Todos juntos en directo ¿No? Chicos Tenemos esos bárbaros delites Con rompemuros Un saludito muy muy grande Para todos Mazo de pedal En este caso Mazo muy muy potente Y chicos ya saben Si les ha gustado el video Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan muchísimo Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos videazos Un saludo muy muy grande Para todos Y nos vemos mañana En el video del mega mazo Chicos Nos vemos mañana En el siguiente video